En estos momentos nos encontramos en la José Reyes, esquina Juan Bautista Blanco, en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís. Continuamos desplazándonos por los sectores, dándole seguimiento, continuidad a lo que está aconteciendo en este municipio. A propósito del llamado a huelga por 24 horas, formulado por la Coordinación Movimiento Coalición Social del Cibao, 14 provincias, se ha hecho el llamado para que se paralicen, dentro de ellas San Francisco de Macorís. Le hemos presentado parte de lo que ha acontecido hace un momentito, ¿verdad? La rueda de prensa ofrecida por los miembros de la coalición, y en estos momentos nos encontramos en el sector Hermanas Mirabal. Vamos a conversar con Martina Bautista, quien es la dirigente comunitaria, miembro de la Junta de Vecinos de este sector Hermanas Mirabal. Martina, ¿cómo se encuentra el sector en estos momentos? ¿Cuál es el respaldo de ustedes ante este llamado? El sector, hasta estos momentos, fue algo caótico. Aquí a las 3 y media de la tarde, vinieron 10 encapuchados, y la comunidad tuvo que salir a enfrentarlo, porque eran 10 amenazando a la gente de la banca. Una banquera tuvo que salir, llamamos al cuartel, pedimos apoyo, pero las unidades no pudieron penetrar a nuestro sector. El llamado a huelga hasta ahora se mantiene, nosotros lo vemos como positivo, pero llamamos a los municipios de aquí, de San Francisco de Macoría, a esas personas que andan desplazándose en la calle, encapuchados, que por favor, no estén haciendo desorden, porque todos se lo cargan al movimiento. Esperamos que esto pase en paz, y que no hayan más hecho que lamentar, ya que en este sector iba a haber una balacera que iban a haber hasta muertos ahorita. ¿Alrededor de cuántos encapuchados, nos dice Marta, que llegaron hasta...? Más de 10. Más de 10 encapuchados. Más de 10 encapuchados. ¿A bordo de qué estaban ellos? En CG, y todo con yaque negro, y blanco, y rojo, andaban más de 10 encapuchados, andaban en nuestro sector ahorita, y la comunidad, al ver eso, tuvo que darle el frente, porque esto era un tiroteo que no se aguantaba aquí, en la parte alta de aquí. De manera que ustedes, como Juntas de Vecinos, apoyan, están conscientes de las demandas sociales, pero condenan esos hechos que ocurrieron. De esos hechos que ocurrieron. Nosotros no estamos ni en por ni en contra de nadie, pero sí de esos hechos que ocurrieron, y están ocurriendo aquí, en San Francisco de Macorio. Bueno, muchísimas gracias. Algo más que agregar, Martina, en esta cobertura total, en vivos, en estos momentos, por el canal 10 de Telenor. Que se mantenga la cordura, la ciudadanía que se mantenga en su casa, porque andan desplazándose en motor SG, y haciéndole daño a los ciudadanos, hasta tanto el llamado a huelga pase, y esperemos que todo pase, pase sin ningún hecho más que lamentar. Bueno, ahí está. Fueron las palabras de Martina Bautista, dirigente comunitario, en esta zona de la parte, ¿verdad? El sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís. Aquí es un ambiente, los muchachos, como vemos las imágenes, se han puesto, ¿verdad? Muchos apostados, muchos jugando pelota, divirtiéndose, aquí todo está en calma, salve, bueno, debemos de decir que hace un momentito, como decía Martina, desconocidos, encapuchados, llegaron hasta esta intersección de la José Reyes con Juan Bautista Blanco, e inmediatamente comenzaron con las amenazas, trayendo el caos, el temor, hacia esta parte de San Francisco de Macorís. En la parte allá, al comienzo de la Avenida Libertad, podemos notar cómo todavía permanece el neumático, que hace un momentito fue incendiado por manifestantes, en tanto que en esta parte, en esta parte ya de la parte alta, de aquí de San Francisco de Macorís, como vemos las imágenes, los muchachos, los que han estado en la tarde de hoy, divirtiéndose, como es el caso, miren, aquí tengo un bate de béisbol, y ellos han estado recreándose, tomando esta paralización de labores por 24 horas, en recreación, cobertura total, desde Telenor, para el mundo, dándole seguimiento a lo que acontece, en esta llamada huelga por 24 horas, en cámara, Ramón Hernández, el Willy, y para Telenor, en esta cobertura, Vladimir Paula, regreso al estudio.